Pues la que sí ya está lista con su opinión de enfoque final es nuestra directora, Nuria Piera. Buenas noches, Nuria. Buenas noches. Muy buenas noches. El Cardenal Engar está enviado al país luego de poner el ejemplo del abandono que fue objeto Jesús por sus discípulos, ya que ellos renegaron de él, dice lo siguiente. Ponga atención. Líbrame Dios de justificar lo que no puede tener justificación. Todo obispo, el nuncio apostólico que se ha marchado es uno de ellos, o sea, de los renegados. Pasa por años de formación en los seminarios, pero aquí se plantea lo que a mi juicio está la raíz del problema. En el periodo de formación tienen una gran capacidad de disimular lo que no son. Y si los formadores no están atentos, se van colando entre los miembros del clero y luego los obispos pagan las consecuencias de sus desmanes y descontroles. Luego de esas palabras del Cardenal, donde entendemos que asume que la denuncia de las inconductas del nuncio son verdaderas. De hecho, se dice que las llevó él personalmente al Vaticano y por eso lo destituyeron de inmediato. No vamos a criticar que haya atacado a los medios acusándolos, como siempre hace, llamándolos profesionales de la intriga, porque ante tremenda cruz que lleva, lo más cristiano es perdonarlo nuevamente.